¡Todd! ¿Sabía que él era quien dejaba a los animales muertos en mi jardín? ¿Era como un asesino serial? El conflicto entre Jenny y Todd y sus vecinos había llegado a un nivel aterrador. Son los Zumberg, lo sé. Mi esposo no fue el responsable de eso. ¿Qué clase de afirmación ridícula es esa? Era un hombre adulto, maduro. Entonces, los Stevens comenzaron a sentirse inseguros en su casa. Y los horrores continuaron. ¡Ah! En nuestra entrada encontramos un ciervo muerto. Creo que Jennifer sintió miedo, que eso era una clase de amenaza de Neil. Era amenazador. Claro que me sorprendió que la policía fuera a mi casa. Escuché que han tenido problemas con los Stevens. Llamé al departamento de policía y la oficial McNilly vino. Neil jamás admitió que hubiera matado animales que aparecieron en la casa de Todd y Jennifer. Nunca haría algo así. Jennifer hizo muchas acusaciones ridículas. Inventó muchas cosas que mi papá jamás hizo. Era muy común ver ciervos muertos en todas partes porque había demasiados en el área. ¿Tiene armas en su casa? No. La oficial McNilly le preguntó si tenía armas en su casa y dijo que no. Creo que la familia Zomberg veía las denuncias sobre Neil, que hacía a Jennifer como una amenaza, como un intento de difamarlo y de tal vez meterlo en problemas con la justicia. Alguien vendrá para llevárselo. Sabemos que Neil lo hizo y no se detendrá. Si tiene pruebas, llámeme. Ya estoy harto. Es suficiente. Al final la policía absolvió a mi esposo, pero el daño ya estaba hecho. Él lo tomó mal, le afectó demasiado. Era algo que ya no se podía resolver. Los Stevens no se sintieron amedrentados y siguieron culpando a los Zomberg. Todd y Jennifer instalaron cámaras de seguridad para disuadir a la persona que estuviera dejando los animales muertos. La única razón por la que Jen y Todd pusieron las cámaras de seguridad fue por los Zomberg, que vivían del otro lado, porque en el resto del vecindario no sucedía nada. Sin duda, era muy desagradable. Tener las cámaras de los vecinos apuntando a nuestra puerta frontal invadía nuestra privacidad. Pero parecía que las cámaras tuvieron el efecto que los Stevens esperaban. En cuanto pusimos las cámaras, ya no aparecieron animales muertos en el jardín. Eso resultó. Ven, vamos a dormir. No, tú acuéstate. En ese momento ya no vivía ahí, e iba a la casa a visitar a mis padres a la misma hora cada semana. Oye, oye, estoy vigilándolos. Dile a tu mamá que estoy vigilándolos. Todd sabía darles miedo a las personas. Era muy intimidante. Estoy vigilándolos. También a ti. Estoy vigilándolos. ¡Ya basta! ¡Ya basta! Dile a tu mamá. Mi mamá no tiene que ver esto. Estoy vigilándolos. Ya los tengo. ¡Más te vale! Fue aterrador. ¡A ti estoy vigilándolos! ¡Estoy vigilándolos! ¡No me digas! ¡Así te lo haré a ti! ¡Regresa a la casa! ¡Entra! ¡Tú también cuídate la espalda! Jennifer aseguró que Neil amenazó con golpearla. Me amenazó con golpearme. ¿Me amenazó? No me sorprende que Neil amenazara a Jen. Ni me sorprendería que amenazara a otra persona. Creo que él era alguien, alguien que sentía mucha ira y buscaba cómo sacarla. Una orden de restricción es chiste, ¿verdad? Cuando Jennifer pidió una orden de restricción contra Neil, aumentó la tensión entre las dos familias. Guarde su distancia. Ya se lo había advertido. Esa orden de restricción decía que mi esposo tenía la intención de herirla o darle una maldita paliza. Una patraña así. Es increíble que hiciera esto. No tenían sentido para mí todas las mentiras que dijo de mi papá porque él no es esa clase de hombre que le diga ese tipo de cosas a una mujer. Éramos incapaces de detenerla. Era una situación triste. Que esa mujer pudiera decir que mi esposo amenazó con lastimarla sin tener ningún tipo de prueba. La orden de restricción tuvo repercusiones terribles para Neil en su trabajo como fisioterapeuta. Me despidieron. A mi jefe le preocupa mi estabilidad. Él echó la culpa de su despido a la orden de restricción que Jennifer pidió contra él. ¿Qué haremos ahora? Creo que estaban perdiendo su casa. No permitiré que se salgan con la suya esta vez. ¡Oye! ¡Neil, vete de mi jardín! ¡Perderé mi casa por ti! Neil salió a decirme que era una... ¡Vete de mi jardín ahora! Voy a matarte algún día. Dijo que me mataría algún día. No puedo entender por qué Jennifer diría una cosa así. Sí, sin duda tiene una personalidad que hace eso solo por atención. ¡Oye, Neil! ¡Vete de mi jardín! ¡Cuidado con lo que dices! Todd lo escuchó y le ordenó calmarse. ¡Una palabra más y te golpearé! ¡A ver, golpéame! ¡Golpéame! ¡Sí, quieres pelear! ¡Adelante! ¡Adelante! Di otra cosa y estarás muerto. Entra. Ahora. Amenazaron a mi padre. Todd lo amenazó con matarlo. Entra. Eso no pasó. Es mentira. Entra. Ambas familias estaban más determinadas que nunca a no ceder terreno. Nos encantaba nuestra casa y nadie quiere irse de su casa.